Le voy a presentar ahora la historia de la señora Yolanda, quien padece COVID-19. Su pulso es apenas perceptible. Llegó acompañada de su hijo al Hospital de La Margarita, aquí en la ciudad de Puebla. Y aquí la historia completa. Es el Hospital General de Zona Número 20 del IMSS La Margarita, al sur de la capital poblana. Un hombre espera el ingreso de su madre, Yolanda, al módulo respiratorio en que se ha convertido la sala de urgencias del principal centro de atención COVID-19 en el estado. La doctora que atiende a la señora Yolanda intenta medir su presión arterial, pero su pulso cardíaco es tan débil que no la encuentra. La doctora que atiende a la ciudad de Puebla. Las doctoras trasladan a Yolanda sobre una camilla al área de choque. Detrás de ella, su hijo se derrumba. La doctora que atiende a la ciudad de Puebla. La escena se repite día y noche al punto que La Margarita desbordó la semana pasada y debió transferir pacientes al hospital de ampliación instalado en el autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. La noche del viernes, los enfermos esperan sentados en la plataforma de descenso de las ambulancias, frente a la trabajadora social que toma datos en pasillos, cubículos, sillas de espera para la consulta. Pero los enfermos no dejan de llegar, los mismos médicos están conscientes de la crisis. Oiga doctor, ¿y no es que ya todos estemos contagiados? Probablemente están llegando más pacientes. ¿Pero por qué los siguen trayendo aquí si ya no caben? Porque ahorita son las únicas unidades que están trabajando. Si no se tienen, no las van a atender. Abrieron apenas las seis, pero tienen día. Están por abrir el estacionamiento. Al día siguiente, sábado, los familiares se arremolinan alrededor de los médicos que dan el informe de las seis de la tarde. Ahorita está tarde, pero puedo mirar a conficiar. ¿Vale? ¿Alguna duda? Sí, entonces, ¿qué prosigue? ¿Qué prosigue? Esperaba que se le realice la TAS. Con la TAS vamos a ver qué grado de afectación con COVID tiene. ¿Vale? Y de acuerdo a ello vamos a ver si se puede manejar en casa, o si no se sirven o requiere hospitalización. Ya no tenemos cama en casa, ya no hay cama en casa, ya no hay cama en San José. Porque solamente tenemos esto, y en cuanto abran alguna oportunidad, pueden ser trasladados, trasladados. Pero el hijo de Yolanda ya no está en la Margarita. Esas son las historias que se escriben todos los días en Puebla y en México. Por eso la recomendación y por eso no nos cansamos de decirle que hay quien dice, por favor ya cállense, ya no queremos escuchar que nos quedemos en casa, no nos podemos quedar en casa. A quien no puede quedarse en casa porque se tiene que ir a trabajar como nosotros que estamos aquí, los entendemos. Pero háganlo con todas las medidas de precaución. Ya vimos a la Margarita colapsado. Hagamos que esto siga funcionando de la mejor manera posible. Tenemos hospitales, los principales hospitales COVID, arriba del 70% de ocupación. Por eso seguimos en semáforo rojo. Independientemente del semáforo, si seguimos saliendo, si se siguen dando los contagios, va a llegar el momento en que colapsen estos hospitales, como le acabo de presentar, donde no puedan recibir a un solo paciente más o donde se tenga que decidir a quién se atiende y a quién no por las posibilidades que tenga de sobrevivir. A quién se le da un ventilador o a quién no, a quién se le da un taje de oxígeno y a quién no. No hemos llegado eso a Puebla, no, no hemos llegado. Pero si no bajamos el número de contagios y siguen llegando todos los días enfermos a los hospitales COVID, podemos llegar. Hagámoslo también por el personal de salud, que ya no puede, que se está muriendo de cansancio y que se está muriendo también literalmente por salvar la vida de los poblanos. Quédese en casa, no se ande paseando y se tiene que salir. Cuídese mucho y cuide a los demás. Al respecto del reportaje que le acabo de mostrar, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que la semana pasada se llevó a cabo el traslado. Aquí se lo informamos de 11 pacientes del Hospital de la Margarita al Autódromo Hermano Rodríguez en la Ciudad de México. Además, dijeron que ya no se han hecho más traslados. Sobre el caso de la señora Yolanda, que le acabo de presentar, el IMSS dijo que no puede dar más información, no puede dar más datos y es cierto debido a la Ley de Protección de Datos Personales.